En el transcurso del mes de marzo del presente año, incendios se produjeron en el vertedero de este municipio y afectó a varias comunidades y gran parte de este municipio de San Francisco de Mancorís. A pesar de que se había denunciado la posibilidad de que fuera provocado por personas no identificadas, a pesar del tiempo transcurrido hasta la fecha, las investigaciones no han arrojado ninguna información al respecto. Con relación a la investigación que abrió la compañía Móvil Soluciones de esos conatos de incendio que se significaron en el vertedero, no tengo todavía el resultado de esa investigación. Habría que reunirse con Móvil a ver en qué etapa está esa investigación. Fui al área afectada al ver una similitud de eventos de incendio en el vertedero en diferentes puntos al mismo tiempo. Se sacan deducciones que pudo haber intervenido alguna mano a mano con razones de sacar algún provecho de eso. Según informaciones, los incendios continúan afectando a los residentes en la cercanía del vertedero. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.